Hola, vamos a hacer hoy aquí algo de comer, venga, vamos a hacer el primero. Tengo aquí unas espinacas de estas jóvenes, de vuelta, vuelta y fuera. Después tengo aquí unas vieiras, las vamos a hacer con una salsa de cebolla, ajo, zumo de naranja y un poquito de esencia, ¿cómo se llama? Un poquito de mostaza, siempre se me olvida. Bueno, pues vamos a empezar a darle una vuelta, sal, pimienta y las sacamos, que no sacan mucho, las espinacas. Bien, pues así habito, menos de un minuto, estaba hasta arriba y eso nos ha quedado. Bueno, eso solo, que coja el sabor del ajo, mezclamos el sal, un poquito de pimienta y fuera. Ahora para la salsa, tengo aquí una media cebolla, pequeñica, y un diente de ajo. Vamos a sofrirlo, para hacer la salsa. Aquí también tenemos unos rábanos, que se los echaremos luego después, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal. Y bueno, vamos aquí sobre la marcha. Bueno, ya antes que se empiece a poner dorada, la cebolla y el ajo, ahora ya le vamos a echar esto y lo vamos a marcar ahí, de momento. Y que deje un poquito de sabor ahí también dentro. Bueno, pues ya lo hemos echado dentro. Un poquito de sal de pimienta. Bueno, pues ya los tenemos dorados. Ahora vamos a echar un chorroncito de coñac. Bueno, ya los sacamos aquí de la naranja, los sacamos de una naranja que tenemos aquí. Ahora vamos a sacarlos ya de momento, para que no se nos sigan, no se haga mucho. Y vamos a hacer la salsa. Bueno, sigue cocinando ahí el coñac con la cebolla. Ahora vamos a echar una cucharadita de mostaza. Unos 100 mililitros de nata. Y a continuación echaremos la naranja, el zumo de naranja. Ya hemos echado la nata. Y ahora a continuación vamos a echar el zumo de naranja. Bueno, ahora las vieiras las he enrollado aquí. Ya estaban hechas, casi hechas. Y ahora las he puesto aquí con un poco de bacon, un palillo. Vamos a dorar el bacon. La salsa la he pasado por el turmi. La cebolla, para que se picara, se concentrara todo mejor los sabores. Y ahora vamos a dejarlo y luego al minuto final le doy más fuerza para reducirla. Bueno, nuestra salsa ya va espesando, estáis viendo. Aquí lo he dejado a calentar con el bacon, para que no se me fríen. Y ahora vamos a empezar a montarlo ya. Bueno, y aquí tenemos nuestros espinacas con los vieiras, con bacon y una salsa de naranja. nata, se está viendo y un poquito de cebolla. Bueno, esto aquí es una guarnición para la carne. Bueno, pues vamos a comer, si os guste, un apetito. Esto es para la carne, unas patatas también por ahí. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer.